Música Amigas, amigos de Top Motors, bienvenidos a una nueva edición comenzamos manejando un vehículo que en cualquier momento nomás tenemos en nuestro espacio de pruebas de manejo y vamos a arrancar con una presentación a nivel mundial de la mano de Audi que sigue con su proyecto e-tron, es decir, todo este paraguas que abarca a la familia de modelos eléctricos recordemos que también la marca de los anillos tiene los My Hybrid que son unos micro híbridos con un pequeño soporte de energía, de electricidad para ayudar a reducir el consumo en este caso 100% eléctrico, hablamos de Q6 que ahora se bautiza e-tron, 100% eléctrico te decía un SUV con muchísima tecnología, lo conocemos a continuación Música La marca alemana de los anillos presentó en sociedad a su nuevo SUV totalmente eléctrico que se posicionará entre los e-tron, es decir, eléctricos, Q4 y Q8 como ya es costumbre por parte de la compañía este modelo se presenta en dos carrocerías con distinto remate trasero una SUV convencional y una Sportback lo cierto es que, si bien ya existía un Q6 reservado al mercado chino ahora Audi completa la familia del SUV con el Q6 e-tron un nuevo modelo que te decía y que se posiciona por tamaño en la familia general entre Q5 y Q7 y entre los eléctricos que recién te mencionaba este Q6 mide 4,77 metros de largo, son 9 centímetros más que el Q5 y 30 centímetros menos que el Q7 y por el momento se presentó solo la variante SUV con el corte más tradicional si bien por el diseño no sorprende, tiene algunos rasgos que adoptarán más adelante otros modelos de la gama Q está desarrollado sobre la plataforma modular PPE y cuenta con un diseño con ciertos rasgos compartidos por sus hermanos mayores pero también propios, posiblemente anticipando, como te decía, la estética de los futuros eléctricos de la firma de Ingolstadt, como los faros más rasgados y divididos en dos la característica parrilla carenada y con una máscara en color negro que cubre gran parte del frente su perfil es inconfundiblemente Audi con trazos rectos y un estilo que recuerda a otros se sube como los que reciente nombraba, es decir, Q5, Q7, pero como un poco más musculoso uno de los detalles que más viene destacando la marca es su innovadora firma lumínica digital activa mediante la cual el conductor podrá elegir entre diferentes diseños personalizados desde el sistema multimedia MMI o desde la aplicación MyAudi tanto para los faros delanteros como para los posteriores, ambos con tecnología OLED más allá de ser un opcional y de una función estética también servirán para enviar mensajes a otros conductores, ciclistas y o peatones alertando de accidentes o averías, es decir, roturas, al replicar diferentes símbolos como la asistencia de emergencia, de peligro, entre otros puertas adentro, ese salto en diseño también se refleja ya que destaca aún más tecnología con dos enormes pantallas de 11,9 y de 14,5 pulgadas para el instrumental y el sistema multimedia más un display adicional de 10,9 pulgadas para el sector del pasajero dispone además de un avanzadísimo sistema de órdenes por voz el Head-Up Display que viene como opcional, sistema de estacionamiento asistido control de velocidad crucero adaptativo, aviso de cambio de carril, alerta por distracción y cansancio freno autónomo de emergencia y hasta un equipo de sonido de altísima fidelidad con 22 parlantes y un amplificador de 830 watts mecánicamente el Q6 e-tron está impulsado por dos motores eléctricos que entregan en conjunto 388 caballos alimentados por una batería de iones de litio con refrigeración líquida de 95 kWh de capacidad que le permite recorrer, según la marca, hasta 625 kilómetros la plataforma y las baterías son las mismas del nuevo Porsche Macan aunque la diferencia es que el Porsche utiliza dos motores síncronos mientras que el SUV de Audi emplea en el eje delantero un propulsor asíncrono menos potente pero más económico de producir que puede ser desconectado de acuerdo a la demanda de potencia y torque reduciendo por supuesto el consumo de energía más adelante se sumará una versión con una batería un poco más chica de 79 kWh e incluso opciones con un solo motor y tracción trasera la variante deportiva SQ6 e-tron que también será de la partida eleva la potencia a 516 caballos con una performance destacable con un 0 a 100 en apenas 4,3 segundos y una velocidad máxima de 230 kilómetros por hora la batería también para este deportivo es de 95 kWh pero reduce su autonomía a unos igualmente respetables 585 kilómetros para su recarga tal como lo veníamos adelantando posee una arquitectura eléctrica de 800 volt apta para cargas ultra rápidas con las que podrá recuperar 255 kilómetros de autonomía en tan solo 10 minutos o pasar de 10 al 80% en 20 minutos como eléctrico en Europa también será rival de los BMW iX3 del Ford Mustang Mach-E, del Lexus RZ, del Mercedes-Benz EQC y también y como no, del Tesla Model I 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 Renault en el marco de un nuevo Summer Experience, porque fue en el stand de Carieló donde tuvimos la posibilidad de alevar con Matías Maciel, que es el director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Renault Argentina, para abordar una temática instalada dentro de la estrategia llamada Renolution. Hablamos de la sustentabilidad y las acciones que la compañía lleva adelante en pos de reducir el impacto ambiental. Para muchos, aún estos términos de carbono neutralidad, cero emisiones y demás, suena a mero cuento de marketing. Y lo cierto es que, si bien aún no alcanza para empezar a ver un resultado real, hay marcas que buscan mejorar y profundizar este tipo de políticas y no solo desde los autos eléctricos y todo lo que conllevan las propulsiones alternativas, sino desde el inicio de la producción de los vehículos pasando por todo el ciclo industrial. Para la filial local de la marca francesa incluye hasta la plantación de árboles. Veamos mejor de qué se trata. Bueno, Renault en poco tiempo cumple tres años del lanzamiento de Renolution y dentro de Renolution se inscribe la estrategia de sustentabilidad, una estrategia transversal a toda la compañía que ha ganado y gana cada vez más protagonismo en la organización y apunta, digamos, en líneas generales a un concepto donde hablamos de car makers y care makers, de autos y el cuidado, digamos, los fabricantes de autos y el cuidado de los fabricantes. Pero en realidad más que los fabricantes es cuidar, no solo a los que los fabrican, también a los que los diseñan, a quienes los conducen y también el ambiente en el que son conducidos esos automóviles. Los tres ejes en los que Renault enfoca su estrategia de sustentabilidad son inclusión, seguridad y ambiente. Y en este punto, en este último punto, es donde la organización estimula a las plantas para ser cada vez más eficientes en el uso de energía, en el uso de recursos y a su vez cuidar el impacto que sus acciones generan. Específicamente ahora, por ejemplo, fuera de la estrategia global tenemos acciones muy puntuales que en el caso del verano aquí en Argentina estamos trabajando en la medición del impacto que nuestra presencia es la reducción. Tratamos de compensar la huella de carbono que generamos a partir de nuestra presencia. Y junto con la dirección de ambiente del municipio de Pinamar, Innovar Sustentabilidad y ALPA, que es el sello de la red de municipios frente al cambio climático, estamos haciendo la trazabilidad de este impacto y lo compensamos con la plantación de árboles en puntos estratégicos en Cariló y en Pinamar para compensar efectivamente ese impacto que se genera por la presencia de este verano. En ese sentido, es una iniciativa que está en línea con el compromiso de Renault con el ambiente, justamente. En esta estrategia no se trata simplemente de salir a decir qué es lo que buscamos, sino que concretamente hacer acciones que vayan en línea con lo que nos proponemos y lo que decimos. Hoy hicimos la plantación de 10 árboles de la que participaron un grupo de colaboradores de la compañía, los llamamos también embajadores sustentables. La verdad que cada vez más colaboradores están comprometidos con los mensajes y con estos objetivos de sustentabilidad, de cuidar el ambiente en el que nos desarrollamos y eso la verdad que es una gran noticia para la organización. Y vinculado con los clientes o los usuarios o los consumidores, finalmente, la propuesta de Renault es alentar la electromovilidad, en definitiva, con esta nueva propuesta de autos eléctricos que ayudan a reducir la huella de carbono, pero también con la micromovilidad, alentando el uso de la bicicleta, del monopatín eléctrico. Son propuestas que también están dentro de la oferta de Renault y a disposición de los clientes. La verdad que en ese sentido es una gran contribución que podemos hacer desde la organización, pero también como usuarios. Cuando se nombra la palabra Mustang y hay que hacer alguna producción con Mustang, siempre hay un lugar al que nosotros nos gusta venir. ¿Por qué? Porque es ideal, porque pasan dos cosas. La persona que se encarga de este lugar sabe muchísimo, podemos decir, que más sabe de Mustang y por otro lado porque acá se recrean y vuelven a nacer los Mustang casi a su estado original y de hecho, inclusive, mejor. Es Luis Choque. ¿Lo saludamos? ¿Cómo le va? Que siempre... Démosle la mano como... Como lo viejo tiempo. Como corresponde. Hace rato que no nos encontramos, le digo, mirá, la verdad es que hay una linda excusa. Tenemos el Mustang eléctrico, el Mach-E 100% eléctrico y tenemos un Mustang atmosférico, térmico, original, que vos quieras. ¿Cómo le podemos llamar? Sí, sí, sí. Entonces dijimos, vamos a hacer... Perfecto. Y acá empieza la batalla entre los puristas y con eso quiero empezar a preguntarte. Gran tema. ¿Cómo estamos hoy parados? Porque yo soy un outsider, yo pruebo un poco de todo y no estoy encaramado de un lado. Vos que sos un tipo que... Acá se respira combustible, muchachos. Acá adentro se respira combustible. Entonces... Gran tema. ¿Qué pasa? Cuando dijiste Che aparece un Mustang eléctrico. Son 120 años de motores a nafta. Claro. ¿No? Y si vamos a Ford, ¿no? Son 120 años de motores a nafta y de golpe nos apareció una camioneta híbrida y ahora este shock es terrible, ¿no? O sea, es un cambio radical y como todo cambio va a tener sus cosas. Suena un poco, ¿no? Acá hay power del lindo. Suena un poquito, ¿no? O sea... Intimida. No te lo puedo imaginar. ¿Sabés cuál es el indicador de que está ok? El ready o el ok que está en el tablero. Claro, te aparece ahí una... Que te dice, ojo, ya estás en marcha. Me pasó con la... Que es importante, ¿eh? Vos te pasó con la híbrida. Con el F-150. Que no arrancaba y empecé a llamar a todos. Listo. Bueno, vamos a dar una vuelta en este. Vamos a dar una vuelta que me encantó esto. Listo. Buenísimo. Vamos a arrancar. Arrancó la música, no sé. No, quedate tranquilo que arrancó, mirá. Impresionante. El ready del motor. Está en marcha. Estamos listos. Che, y tiene el aire acondicionado. Todo, todo, todo. Esto funciona, todo lo que es este... Todos los indicadores de consumo y demás están muy bien graficados, la verdad que... Ahí dice que te podemos hacer 386 kilómetros. Con 92% de batería. Toma mate. ¿Eh? Ahí estamos. Bueno, tenemos el freno conectado. Qué lindo. Le damos al OK. Ves todo lo que es el flujo, la energía. Es como que está todo integrado. Está todo integrado. Te digo que es lo más similar a un celular. De hecho, trata de que sea ese tipo de... De que sea ese a donde se va. Exactamente. Es a donde se va. Bueno, tiene sistemas de cámaras de todo tipo. Estamos por salir. Tenemos el 360, pero tenemos solamente la delantera y tenemos la que te vigila tipo un gran angular. Qué bueno que está esto. Y llama la calidad, ¿no? La calidad de las cosas. Así que bueno, mirá. Conectamos, ves que es el mismo... Claro, la misma rodita. Es la misma rodita que tenemos ahí. Y salimos. Recordamos entonces, básico. Dos motores. Uno en cada eje. Muchísimo torque. Muy buena potencia. Una batería de 91 kWh. Que lo que te permite, según fuere, hacer más de 500 kilómetros. Nosotros en las frenas nos da unos... 460, 470. ¿Qué te digo? Que si vos tenés los puntos de rescate, está bien. Silencio absoluto. Loma de burro. Rodadura de las ruedas, por supuesto, que se escucha. Sí, escuchás cosas que en un auto a motor no escuchás. Exactamente. Otros ruidos. Hay que empezar a prestar atención a otras cosas, pero... Exactamente. Lo sensorial trabaja mucho acá también, ¿viste? Sí, sí, sí. Primero el principal, que el auto está muy bien insonorizado. El perfil de los neumáticos está ahí como para que tenga una performance deportiva con lo cual... Y vas a sentir algunas perezas, algún, viste... Bueno, pero por ser un caucho 20... Pero, ¿qué te parece? Este... Sobre todo cuando tenés este maltratado... Me encanta cómo anda. Sí, es una maravilla. Ahora, ahora, ahora... Aparte esto, cómo entrega la potencia, ¿viste? Es... La energía que tiene. Ahí tocaste a penitas y ya sentís la... Viste... Y tiene muy buen poder de frenado por los sendos discos que tiene. No, bueno, pero eso lo veremos porque son salvajes. Viste lo que son. Tenés este volante con doble ajuste, por supuesto. Lindo volante, viste, de tacto bien deportivo. Utaca eléctrica que tenés espectacular. 100.000 posiciones. Sí, 120.000. Las tenés este... Con sistema de calefacción y todo. La verdad que el nivel de equipamiento es bárbaro. La contrapartida es entre semejante pantallota y mirá lo que es el instrumental, ¿no? Apaisadito, finito. Pero tiene una información impecable. Cali... ¿Está listo para manejar volves? Yo la verdad que estoy emocionado porque... Espectacular. Vamos a hacer el cambio acá. Vamos a hacer el cambio acá. Vamos a hacer el cambio acá. No sucede todos los días. ¿Pero qué te parece? A ver, ponete a gusto vos porque... Sí, no, estoy subiendo, bajando. Está claro que medimos diferente con Luis, ¿no? Entonces él tiene que ir más cómodo. Sí, pero no, no, no. Pero está muy bueno. Llevalo más al piso que a vos te gusta poner más. Yo tengo el problema con muchos otros que quedo medio apretado y... Claro. Ah, y atrás tenés un buen espacio, plaza trasera. Estaba viendo que la plaza trasera... ¿Sabes qué quiero hacer? Ahora me quiero sentar en el medio de la plaza trasera porque... Sí, podés. Que es el lugar... El punto clave, el punto gris de todos los sábados. Pero veo que hay un lugar para las piernas. Parece un Cadillac, viste. Reversa D. Allá vamos. Y allá vamos. Usted es del barrio así que... Sí, conozco. Conozco un poquito más que yo. Conozco un poquito más que yo. Voy a doblar un poquito por allá. Che, qué lindo que anda esto. Es impresionante. A ver, no suena lo que sonaba el de recién. No, no. El borruchín que tenías ahí, pero la verdad que... Mira. Increíble, eh. Y la vida a bordo, ¿no? Esto de poder conversar con ningún tipo de inconveniente. El freno, te diría, me sorprendió. Lo toqué apenitas y salimos por el vídeo. ¿Sabes qué, Luis? Creo que la palabra acá clave es adaptación a todo. Adaptarse a la aceleración que tiene y adaptarse al manejo y al freno. Y tiene un tamaño importante, eh. Cuatro setenta y pico de largo. O sea, es un auto importante. Increíble. Che, pero es... Es este... Asombroso el tema del silencio acá. El silencio, sí. Voy a pisar un poquito. Vaya, casi se puede pisar vos. Uh, uh. Che. Eh. Te digo que casi, casi que literalmente asusta, ¿no? Setenta y... En un... Nada. En un nada. 100 metros. Es impresionante. Sí, ya te digo. Con las baterías ya un poquito castigadas nos daba tres ocho. El cero a cien. Es impresionante esto, eh. Eh. Fábrica de Ford, medido, homologado, 3.7 segundos para hacer de cero a cien. Claro. Y todo el tema está en la tracción. O sea, la perfecta tracción. En bloque, pareja, prolija. Todo el tiempo traccionando todo. Es literalmente un tren. Un tren. Un tren. Inclusive para doblar con el sistema de... No, no, no. Claro. Suspensiones adaptativas. Freno. Bueno, todo sistema inteligente, ¿no? O sea, esto es toda otra plataforma totalmente distinta a la del Mustang. Exacto. Hay que decir eso. Claro, no es un Mustang engordado. Totalmente. O sea, esto es una plataforma que está pensada. Exacto. Para llevar las baterías. Para tener todo, o sea, todas sus suspensiones y todo está pensado. No es un Mustang a la que le pusieron anabólicos y lo dejaron así como está. Exacto. No. Es un desarrollo completamente nuevo. Ahí está. Ahí está. Totalmente. Bueno, se nota. Te digo que... Bueno, pero Luis, te quería preguntar tu esto, tu apreciación. Digo, pensaste... Vos prácticamente naciste arriba de manejando Mustang, arreglando, dejando los nuevos... Vos vivís la evolución en primera persona. Vos fuiste un testigo. Vilegiado. Vilegiado. Exactamente. Pero, contame, ¿qué te transmite? ¿Qué, qué? No, bueno, estamos... Esto es el más allá. Imaginate que vos te subís de un modelo 65 a esto, bueno, pasó de todo. Sí, perfecto. Es una cosa... Es una cosa... Sí, totalmente. Evoluciones. Como te decía, todo pasa muy rápido. Creo que a nuestra generación, imaginate, nosotros pasamos de la tele blanco y negro o el teléfono que discabas... Sí. Pasó de todo. Impresionante. Y todo muy rápido. En 50 años nos tiraron... Y estamos ahí mirándolo, mirándolo todo. Todo el tiempo, viste. Entonces... Qué gran. Este, creo que el Mustang, lo que... La gran virtud... Es que se ha sabido adaptar... Sí. A todo eso... Sí. Y... Y sigue acompañando a la gente. Vamos a tomarnos una pausa para hacer un repaso de este modelo deportivo. El primero totalmente eléctrico que Ford lanzó en el país. Luego, por supuesto, ya sabés, llegó el A-Transit. Y que combina lo mejor de dos mundos. Por ser un cómodo y muy bien dotado crossover con prestaciones de los deportivos más extremos. Pudiendo hacer el 0 a 100 en menos de 4 segundos. Todo en absoluto silencio y en clima de máxima sofisticación. La única versión que llega de este Mustang es la GT Performance AWD de rango extendido. Que con ambos propulsores consigue un total de 487 caballos y un desmesurado torque de 860 Nm. Disponible desde el primer instante. Y como si esto fuera poco, entre ambos lo dotan de tracción a las cuatro ruedas, por supuesto. Sus prestaciones son simplemente asombrosas. Y los 3,8 segundos para alcanzar los 100 km desde partida detenida son una demostración más que clara. Si las baterías están al 100% lo puedo hacer incluso en 3,7 segundos. Para tener una idea, el Mach 1, un motor B8 atmosférico de 475 caballos, consigue el 0 a 100 en 4,3 segundos. La velocidad de punta está restringida a los 200 km por hora en pos del rendimiento y la salud de las baterías, cuya capacidad es de 91 kWh. Aunque no resulte del todo fácil y gráfico hablar de consumos o rendimientos, los casi 5 km por kW que se registraron en promedio durante la prueba sirven como referencia. Si bien los datos de fábrica indican una autonomía homologada de 541 km, en condiciones reales oscila entre unos igualmente muy buenos 455 barra 470 km hasta la próxima recarga. Donde justamente está uno de los puntos que más dudas y consultas promueve en este tipo de vehículos. Cuenta con el sistema regenerativo que entra en acción al pisar el freno y en ciertas fases de desaceleración. Más allá de toda la tecnología de equipamiento y de propulsión, está la puesta a punto de las suspensiones de corte deportivo y con amortiguadores adaptativos. El tipo de manejo, de acuerdo a la ocasión, se puede configurar a través de tres diferentes modos que ajustan parámetros de dirección, acelerador y suspensiones para que se adapten a ese requerimiento determinado, pasando de uso normal y cotidiano a terrenos con poca adherencia hasta llegar al perfil más deportivo. En general, el andar es de bastante a muy firme, lo que conlleva a que por momentos aflore alguna esperanza. La asistencia de la dirección es óptima, ya que, sin ser netamente deportiva, permite un manejo sumamente confortable y seguro, tanto en ruta como en ciudad, donde las maniobras de estacionamiento se facilitan al extremo. Es un verdadero placer trasladarse en este vehículo, que hace todo bien, doblando, aplomado y con gran tenida, frenando, acelerando y ni que hablar, recuperando. Sensacional y disfrutable, tanto en aceleración plena como en plan relax. Y lo interesante de este soberbio aparato de 2,3 toneladas es que resulta muy práctico y funcional para el día a día. ¿Qué hay del equipamiento? Abundante y más, te diría, tanto para confort como para seguridad. Es el segundo Ford completamente conectado en la gama local después de la nueva Ranger, ya que, a través de la aplicación Ford Pass, se accede tanto a funciones remotas de arranque, climatización, desbloqueo de puertas, activación de luces y bocina, como la información inmediata y constante acerca de la situación energética y estado general del vehículo. En el listado de seguridad se anotan los nuevos airbags, controles de tracción, estabilidad, sensor de presión de neumáticos, sistema de mitigación de vuelco, dispositivo poscolisión y anclajes isofix. Y a todo esto, se suma un arsenal de asistencias a la conducción, entre las cuales se destacan, alerta de tráfico cruzado y punto ciego, asistente de riesgo de colisión, control crucero adaptativo con fusión stop and go, y centrado de carril también, frenado autónomo de emergencia, sistema de dirección evasiva, encendido automático de luces, lector de señales de velocidad máxima y estacionamiento asistido, entre otros ítems. ¡Gracias!